Deberían arrestarme por como te pienso Y tú no eres víctima de eso Eres culpable porque no puedes estar así Perfecta Soñaba que bailabas con mi dembo Con esa cintura que da calor Estoy enamorado de tu cuerpo Cuando bailas yo me enciendo Mientras acariciaba las olas con Con esa cintura que da calor Estoy enamorado de tu cuerpo Cuando bailas yo me enciendo Si el delito es tuyo o el delito es mío No me importa Nos den lo que nos den La condena se queda corta Tú por ser perfecta Yo por ir perfecto La pena es la misma Diez años solito en una isla Bajo el mismo sol Verás correr tu sudor Nena yo te haré el amor Cantándote mi canción Bajo el mismo sol Verás correr tu sudor Nena yo te haré el amor Cantándote mi canción Dime cómo hacer pa' desaparecer Ir para otro lado sin que pueda ver Dime cómo hacer pa' desaparecer Y juntos en mi casa el gusto aparecer Soñaba que bailabas con mi dembo Con esa cintura que da calor Estoy enamorado de tu cuerpo Cuando bailas yo me enciendo Mientras acariciaba la sola Con esa cintura que da calor Estoy enamorado de tu cuerpo Cuando bailas yo me enciendo La mire con la mirada Yo siento que ya me voy Rápido me pega el cuerpo Y me dice mira aquí estoy Que no tiene problema ahora Que me pegue que ya está sola Gran manera como consola Dime cómo hacer pa' desaparecer Ir para otro lado sin que puedan ver Dime cómo hacer pa' desaparecer Y juntos en mi casa el gusto aparecer Deberían arrestarme por como te pienso Y tú no eres víctima de eso Eres culpable porque no puedes estar así Deberían arrestarme por como te pienso Y tú no eres víctima de eso Eres culpable porque no puedes estar así Perfecta Soñaba que bailabas con mi dembo Con esa cintura que da calor Estoy enamorado de tu cuerpo Cuando bailas yo me enciendo Mientras acariciaba la sola Con esa cintura que da calor Estoy enamorado de tu cuerpo Cuando bailas yo me enciendo Dime cómo hacer pa' desaparecer Ir para otro lado sin que puedan ver Dime cómo hacer pa' desaparecer Juntos en mi casa los do' amanecer Espíritu de lucha Campero Récords Récords Juntos en mi casa los do' amanecer Gracias por ver el video.